¡Suscríbete al canal! 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 No hay algo que dice Ella baila el pompo Ella baila el pompo Ella baila el pompo Mira, 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 mira Mira, 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 mira A mi me gusta bailar El pompo que a mi lo puedo Y si yo lo bailo ahora Segundo que yo me puedo Ella baila el pompo Ella baila el pompo Ella baila el pompo Ella baila el pompo A mi me gusta bailar El pompo que a mi lo puedo Y si no lo hago ahora Seguro que yo me muero Y ahora Leímos En este barito no 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 ¡Vamos! Que Rigo Que Rigo se toca nueve Le traigo aquí ¡Vamos! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!